Música Según los primeros informes, también podría haber recibido una serie impresionante Entre los abogados están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recordado de la vida Música 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 Es un gusto para mí estar de nuevo aquí con nuestros jóvenes Que son un ejemplo para nosotros de superación y de amor Los admiro y siempre será un placer venir a visitarlos Hace un año que inauguramos este Centro Manos a la Vida Para brindar capacitación a las personas con discapacidad Con el objetivo de desarrollar sus habilidades, mejorar su autoestima, apoyando su integración familiar, social y laboral Aquí tienen una excelente opción para venir a tomar café Una excelente opción porque sé que todos trabajan de esa manera Que parte del trabajo de ustedes es siempre tomarse un cafecito Y qué mejor que hacerlo en esta cafetería donde serán atendidos por nuestros niños con síndrome de edad y discapacidad intelectual Para que ellos así, que les den la oportunidad Que aprendamos esa parte que nos corresponde a nosotros Abrir las puertas, estar más cerca de estas personas que de repente pues quedan excluidas Quedan excluidas porque son un poco diferentes Pero yo estoy convencida de que no lo son La situación La víctima es de que no lo son Diaperos latenc coal slower Ñx Ilex Ilex Ilex